Yuri, ¿qué nos tienes a las dos? Te escuchamos. Hola. ¿Hay milenials en la chulada? Sí, 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 aquí está el chupón. Pues ya prepárense, porque la próxima semana les toca su vacuna. No importa en qué alcaldía viven. Les tengo todos los detalles. Y en el pecado va la penitencia. Robaron unos tenis, pero ¿qué creen? El karma los alcanzó luego, luego. Todos eran del pie izquierdo. Y Europa se encuentra bajo el agua. Las inundaciones han cobrado más de 100 vidas y son las peores en un siglo. Expertos lo atribuyen a la emergencia climática. Miren nada más. Mexicanas triunfan en Cannes. Noche de fuego encendió a todo el público y se llevó una ovación de 10 minutos. Les voy a tener todos los detalles. Ya estoy más a las dos en el tres chuladas. Ahí te vemos, Yuri, como siempre en punto de las dos. Un beso. Aquí las espero. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.